¿Cuál es el partido de Alemania contra Costa Rica? Costa Rica aprendió cómo jugar a la defensa, así que van a hacer un mejor trabajo hoy en día y por eso la Alemania solo va a ganar dos. Un 0-0 sería excelente para nosotros. ¿Para ti? 0-0 el empate y si vamos con todo un 1-0. Dio chispazos de que se podía, de que podían estar del otro lado, pero pues al fin salió la Alemania que todos tememos. Estoy feliz porque el juego fue muy buenísimo, muy bueno, muy bueno. Triste porque estamos fuera ya y hoy el triunfo de Alemania tampoco le sirvió para nada si hubiese dejado ganar. Sí, eso es fútbol. Si tienes dos golpes en cada partido, no tienes nada que hacer en nuestra Copa. Costa Rica jugó bien y no pase lo que pase, pase lo que pase, así es el fútbol y eso pasa. Vamos, vamos Costa Rica.